Abrir el corazón Abrir el corazón es por donde habla la vida, es lo que te entusiasma, es no pensar es cuando te olvidaste de todo y estás viviendo y no te estás dando cuenta pero a su vez estás totalmente presente, percibiendo todo y te das cuenta después que abriste el corazón te das cuenta de la vivencia intensa que tuviste Gracias por ver el video Gracias por ver el video